¿Estás mejor? Sí, creo que funciona. Lo malo es que solo hemos ganado tiempo. Los efectos desaparecerán muy pronto. ¿Listo para irnos? No te preocupes. Ashley es la prioridad. En ese caso, el objetivo está claro. ¡Ven ya, Sancho Panza! ¡Rescatemos a la princesa Dulcinea! Te vas a hacer daño. ¡Eh, era mi lanza! Vale, hay prisa, lo pillo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué pretendes? No seas para... Dije que te ayudaría, ¿no? ¡Sancho Panza! ¡Sancho Panza! ¡Exacto Panza! ¿Qué es lo que buscas? Solo quiero sentirme bien, redimirme, o algo así. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? ¡Veis correr, pero no os podéis esconder! ¿Qué es lo que buscas? 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 ¿Dónde estáis? ¡No os podéis esconder! ¿Dónde estáis? Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¡Cuidado! ¡Esa sierra no es para cortar jamón! ¡Créeme, lo sé! ¡Vamos a romper en verdad! ¡Siguiente! ¡Este es mío! ¡Buen equipo! ¡No está mal! ¡No! ¡Cuidado! ¡Dame un respiro! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ahí va eso! ¡Vamos a matar! ¡No! ¡Los voy a matar! ¡No! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡No dejéis de ser! ¡Déjame a mí! Bien. ¡Adiós! ¡Yo pago esta! ¡Qué atento! No ha sido fácil. ¡Puscríbete! ¡Vale! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Vale! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué divertido! ¡Más doblas! ¡Inquierda! ¡Gracias! ¡Vamos a los perros! ¡El ramón está muy jodido! ¡Te vas cuidando! ¡Vale! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Joder! ¡No puedes ganar mucho más! ¡Gracias! ¡Ey! ¡El ramón va a volcar! ¡Mira! ¡Ahí desenterraron a los bichos! ¡Allí! ¡No me jodas! ¡Frena! ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Salta! ¡Salta! ¡Oye! ¡Luis! ¿Me ayudas? ¡Cuántas tardes la próxima vez, eh, Sancho? ¡Lo que tú digas! ¡Ah, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero oye, mira! ¡Funcionó! ¡Oye! ¡Al ascensor! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Hay que dar un rodeo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué coñazo! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Todo! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Atento! ¡Usan camuflaje! Siguiente. ¡Ah! ¡Ah! Oh, Dios. 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 Oh, Dios.